20 comparendos por infracción al Código Nacional de Policía, 98 riñas atendidas y 8 casos de violencia intrafamiliar fue el resultado de la celebración del Día de las Madres el año pasado en Barranca Bermeja. Por su parte, según cifras entregadas por la policía, en Colombia el panorama fue desalentador. 126 madres perdieron a sus hijos en hechos de intolerancia y 58 muertes se registraron por situaciones de intransigencia y consumo irresponsable de bebidas embriagantes. Por esa razón, la policía del Magdalena Medio emprende la campaña denominada Que la Tranquilidad sea su mejor regalo, con el objetivo de disminuir los delitos en esta celebración, no solo en el municipio, sino en toda la región. 450 uniformados de la policía en el Magdalena Medio custodiarán este fin de semana los diferentes rincones del municipio para garantizar y prevenir mediante actividades especiales hechos que enluten esta significativa fiesta. Las autoridades invitan a la ciudadanía a denunciar a través de los cuadrantes cualquier acto delictivo que atente contra su tranquilidad y hacen un llamado a la comunidad, a la reflexión, a la unidad familiar y el autocontrol para que la tranquilidad sea el mejor regalo que se le dé a las madres en el país.